¿Qué es la comisión negociadora elegida por los trabajadores? Durante cuatro meses la comisión negociadora elegida por los trabajadores ha redactado un pliego de peticiones recogiendo los diferentes aspectos, las necesidades de cada uno de los campos, de las refinerías, oleoductos y finalmente se ha terminado de ensamblar el pliego de peticiones. La Junta Directiva Nacional ha hecho algunas modificaciones de forma para la mejor presentación, pero fundamentalmente nuestro pliego ya está consolidado. Por supuesto que hay que agotar un trámite de aprobación en asamblea de trabajadores, es decir, es susceptible de hacerle algunas modificaciones, pero consideramos que ha recogido el sentir de la base. Este pliego de peticiones tiene tres ejes fundamentales. El primero es la defensa de Ecopetrol. Vamos a plantearle a la alta administración de Ecopetrol que la empresa no se puede seguir desmembrando, no se pueden seguir creando filiales, que se integre Reficar y Zenida Ecopetrol, que no se sigan vendiendo los campos de producción, que se modernice la refinería de Barranca Bermeja y que se fortalezca integralmente la empresa colombiana de petróleos. El segundo aspecto es el relacionado con los derechos de los trabajadores. Nos hemos propuesto construir un capítulo para los compañeros al servicio de firmas contratistas. Aproximadamente el 80% de los trabajadores de Ecopetrol son de empresas tercerizadas y esa población se divide en dos. Una población a la cual le aplican el pago de salarios convencionales, no en el acuerdo que tenemos establecido con Ecopetrol, sino por interpretaciones unilaterales de la empresa. Por ejemplo, en la aplicación de escalafón, la empresa los clasifica unilateralmente y nosotros consideramos que ese acuerdo tiene que cubrir a más trabajadores, pero además aplicar el escalafón que corresponde. Y hay una población de trabajadores tercerizados a quienes Ecopetrol unilateralmente les define qué tipo de contrato tienen, por eso nosotros hemos considerado que nosotros tenemos derecho a representar a esos trabajadores y nuestra intención es avanzar en materia de derechos laborales para esta población, al igual que conseguir que Ecopetrol aplique integralmente la convención a los trabajadores directos. Hay un aspecto muy sentido como el escalafón, en el cual hemos propuesto algunas modificaciones al acuerdo realizado el año pasado con Ecopetrol, pero precisamente de cara a avanzar, a cubrir y a tener en cuenta que también deben ser escalafonados los trabajadores directivos, los técnicos, los ingenieros. Y el tercer aspecto sustancial del pliego de peticiones es el derecho a la representación sindical, el derecho a la negociación colectiva en el marco de los convenios 89 y 98 de la OIT, porque hemos encontrado en el terreno que cuando el sindicato pretende hacer la legítima representación de una buena parte de trabajadores tercerizados, las empresas contratistas y Ecopetrol dicen que el sindicato no debe representar a esos trabajadores. Esos tres aspectos son el núcleo fundamental de la negociación del pliego de peticiones que le vamos a presentar a Ecopetrol y que esperamos formalizar esta denuncia el 28 de junio y la primera semana de julio presentar el pliego de peticiones.